Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a nuestras videoseries de FEMECOC. Es un gusto que nos estén acompañando en 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 estas actividades académicas que nuestra federación nos nos ha fomentado y apoyado con temas de de muchísimo interés. El día de hoy este vamos a hablar de un tema que es de un alto impacto en en nuestra sociedad femenina. Vamos a hablar de los marcadores genéticos en cáncer, cuándo y cuáles. Y tenemos el gustazo de que nos acompañe el doctor Miguel Ángel López Valle, el doctor es jefe de oncología ginecológica del hospital de la Gineco cuatro, es miembro de investigación y profesor de la especialidad de ginecología del hospital de ginecología y obstetricia número cuatro. Es un gustazo, es un es enorme la satisfacción que siento poder compartir con usted, doctor Miguel, la verdad que bienvenido también a esta videoserie. Hola doctor Sandoval, ¿Qué tal? Es un gusto estar compartiendo esta videoserie con ustedes, agradezco la invitación por su parte y obviamente a FEMECOC, agradezco la invitación a temas realmente de importancia y que espero que sean de mucha ayuda para el ginecólogo y para su práctica diaria. Bienvenido doctor y muchas gracias. Empezamos nuestras preguntas, quisiera iniciar haciéndole el siguiente cuestionamiento de cuáles son los marcadores genéticos que se utilizan en cáncer de mama y en el cáncer de ovario. Mira doctor, esa es una pregunta muy importante porque hemos visto que actualmente en la práctica ginecológica existe un auge y una preocupación en la mujer por realizarse estos marcadores genéticos, además de que también existe como en todo una presión por la industria por la adquisición de estos marcadores. Sin embargo es muy importante que el ginecólogo sepa identificar en quién puede ser útil y no puede ser útil estos marcadores genéticos. Realmente existen especificaciones muy claras a quién pedirle estos marcadores genéticos. Es importante hacer la diferencia entre el cáncer hereditario, en este caso a tu pregunta muy puntual que me dices cáncer de mama ovario, estamos hablando del síndrome cáncer de mama ovario, en donde el gen más afectado es el gen BRCA1 y el gen BRCA2. Es muy importante hacer la connotación que no son los únicos genes que pueden estar asociados a cánceres ginecológicos. Existen más genes que pueden ser de alta penetrancia, es decir, que pueden manifestar la enfermedad y que pueden estar asociados a otros cánceres ginecológicos. Es por esto la importancia o como tip número uno, que el ginecólogo identifique esta población de riesgo y número dos, que siempre se apoye con un asesoramiento genético, porque si bien el ginecólogo es como el guardián en el cuidado de la mujer, siempre debemos de apoyarnos por los especialistas pertinentes y en este caso el ginecólogo para que sepa puntualmente qué prueba genética pedir, porque como bien lo has mencionado, existen diferentes genes que pueden estar alterados para que puedan manifestarse tipo de cáncer. Afortunadamente la mayoría del cáncer, tanto de ovario como el de mama, son cánceres esporádicos. ¿Qué significa esto? Que no tienen ningún tipo de relación con una mutación genética, es decir, con el cáncer hereditario, el cual se puede heredar de generación en generación y son aquellas pacientes las que van a necesitar una prueba puntual genética. Doctor, excelente su respuesta, muchas gracias. Y en relación a qué pacientes serían candidatos para realizarle este tipo de marcadores. Mira, para que nunca se olviden, pueden ser múltiples realmente a quién pedirles, pero los más importantes es de toda aquella mujer que tenga cáncer de mama ovario y que sea paciente joven. ¿Qué quiere decir paciente joven menos de 45 años de edad? Si tú en tu consulta tienes una paciente que está diagnosticando con cáncer de mama o cáncer de ovario en menor de 45 años de edad, estás obligado a pedir una prueba genética. Principalmente, y como te lo he mencionado, las más comunes es la búsqueda de la mutación del gen BRCA1 y BRCA2, que son tumores supresores de tumores y que se encuentra aproximadamente entre el 5 al 10 por ciento de nuestra población. ¿En qué otra paciente? Bueno, en aquellos que tengan antecedentes o familiares de cáncer de mama en hombres es muy importante. Si a ti te comentan que su papá, su hermano, su primo tuvo cáncer de mama, hombre, es un factor muy importante para pedirle. También es muy importante pedirle las pruebas genéticas a toda aquella mujer, sobre todo si es de 50 años o menos, que tenga cáncer de mama con un perfil molecular que se llama triple negativo. ¿Qué significa esto? Hoy recordemos que al cáncer de mama le ponemos nombre y apellido. Entonces, si este cáncer es negativo a receptores de estrógeno, progesterona, AGER2 y sobre todo en paciente joven, como lo he mencionado, menor de 50 años, también estás obligado a pedir una prueba genética. También en aquellas pacientes que no solamente estén relacionadas con cáncer de mama o cáncer de ovario. Ese tipo de mutación también se puede relacionar con cánceres no ginecológicos, principalmente los cánceres de próstata de alto grado y cáncer de páncreas. Por lo tanto, como podrás verlo, el interrogatorio y como todos los padecimientos, la historia clínica es fundamental para que tú puedas orientar qué prueba pueda solicitarle, pero como te he mencionado, siempre con el apoyo de un genetista. Perfecto. Doctor, ¿y cuál es la realidad, la aplicación pues real que tienen o la utilidad real que tienen estos marcadores tumorales? Bueno, los marcadores tumorales es otro tipo de prueba que se hace. Es diferente a los marcadores genéticos. Los marcadores tumorales van más relacionados ya a proteínas que se encuentran dentro del organismo y que pueden elevarse o no pueden elevarse en cierto tipo de cáncer. Por ejemplo, es bien sabido que todos los cánceres o todos los tumores de ovario epiteliales que generalmente van a presentarse después de la menopausia o la perimenopausia, el marcador tumoral más específico es el CA-125 y en el cual puede estar asociado enfermedad. Sin embargo, haces una anotación muy importante. No todos los marcadores tumorales tienen la misma aplicación. Hoy hemos visto en la consulta que la paciente llega y te dice, mira doctor, me hice todo este panel de marcadores tumorales y vengo a que me expliques por qué tengo elevado este 19.9 o este 15.3. Hacer los marcadores tumorales sin una enfermedad oncológica diagnosticada no es funcional porque te puede meter en un dolor de cabeza. En cáncer de mama, por ejemplo, realmente los marcadores tumorales están realmente encaminados para aquellas pacientes con enfermedad localmente avanzado y principalmente es el 15.3 y el 27.29 y a diferencia, por ejemplo, del ovario, solamente en un porcentaje menor, estoy hablando un 35% o tal vez menos, se pueden elevar estos marcadores tumorales y eso también es muy importante comentarlo con los pacientes porque a veces esto puede generar confusión. ¿Cómo genera la confusión? Que la paciente tiene evidentemente un cáncer. Mama se hace el marcador tumoral y sale normal y te dice, mira doctor, estoy normal, entonces esto realmente no puede ser un cáncer. Entonces sí es muy importante que el ginecólogo, si es que va a pedir un marcador tumoral, sepa por qué lo va a pedir porque si no, entonces se puede volver un dolor de cabeza. Sí, totalmente de acuerdo que sucede mucho en nuestra práctica ginecológica que a veces de manera desmedida solicitamos marcadores tumorales cuando no tenía una utilidad o una aplicación y hacemos pues diagnósticos que nada más se genera angustia. Pero contamos siempre con el apoyo de especialistas como usted que son oncólogos y ginecólogos para hacer una adecuada asesoría que yo creo que eso es lo principal que nos debe de quedar nuestra práctica, hacer un manejo multidisciplinario. Doctor, para terminar, creo que esta pregunta que le voy a realizar es interesante. Ya lo había comentado, pero tratarlo de puntualizar. En pacientes con cáncer ¿está indicado el realizarle marcadores genéticos a sus familiares de primer grado? Claro, como lo hemos mencionado y va muy aunado a la pregunta que anteriormente me habías comentado. Sí, cuando tengo las condiciones que te había mencionado, es decir, que estoy diagnosticando un cáncer de mama en hombre, un cáncer de mama bilateral, un cáncer de mama triple negativo, un cáncer de mama menor de 45 años de edad, o bajo ciertas poblaciones, por ejemplo, Curiosa Eskenashi, que también se ha visto que tiene una relación incrementada del cáncer relacionado a una mutación genética como las que hemos mencionado. Como te lo había mencionado, afortunadamente en nuestra población, solamente del 5 al 10 por ciento están asociados a un tipo de mutación. Es decir, que si a tu consulta llega una paciente con cáncer de mama ovario, es hormonal positivo y tiene más de 60 años de edad, sería poco la utilidad de pedirle un marcador genético. Sin embargo, si a tu consulta llega una mujer de 50 años de edad con un cáncer de mama triple negativo, estás obligado a pedirle el marcador tumoral y el marcador genético. Y si esta paciente está mutada, tendrás que pedirlo probablemente a los familiares de primer grado. Perfecto. Creo que era importante puntualizarlo, como ya previamente nos los había comentado, para que se nos quede muy en claro pues esos conceptos. Doctor, fue un gusto enorme, doctor Miguel Ángel López Valle, el haber compartido esta videoserie con usted. La verdad que me deja muy claro varios de los puntos que debemos denominar a veces como ginecólogos y espero ya a nuestras colegas, ginecólogos de toda la federación, también les haya sido de bastante utilidad nuestra conversación. Muchísimas gracias. Doctor, gracias a ti por tu tiempo, por las preguntas y gracias a la federación por la invitación. Gracias por participar en la videoserie FMCOG. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.